Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo practicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, siempre para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, las ganas de partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo practicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, nada para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Me salvas contra todo Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque yo quiero vivir la vida sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida sin tu amor ¡Suscríbete al canal!